Señor Méndez. Es increíble, pero aquí están los representantes de los partidos políticos tradicionales que han hecho gobierno, junto a exdiputados y funcionarios de esos gobiernos. Son ellos los responsables de la quiebra del agro. Son ellos los que le prometen al pueblo lo que hoy están prometiendo. Son ellos que brindaban en la Embajada Norteamericana y celebraban, junto a empresarios importadores, el TLC. Ese TLC que no cabe duda quebró el agro. En nuestro gobierno, la seguridad y soberanía alimentaria serán de primer orden. Habrá para nuestros productores préstamos blandos, granos, tecnificación y adicionalmente a ello vamos a comprar el producto nacional. No se va a importar ningún alimento en este país porque vamos a recuperar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Al mediano y al pequeño productor se le apoyará con mayor énfasis, igual que a los campesinos de consumo, que son los que más requieren los recursos del Estado para poder producir sus alimentos y vender su pequeño excedente. Estos son los responsables. Señor Méndez, ¿qué haría su gobierno para disminuir el costo de la canasta básica y también en corto y a mediano plazo? ¿Cómo haría, señor Méndez? Es importante decir que el señor Cortizo, Rose, Blandón, Lombana, Ameglio han sido funcionarios en los últimos 30 años y son los que han aprobado las leyes y además de ello firmado el Tratado de Libre Comercio con sus gobiernos. No nos dejemos engañar. Al productor le vamos a comprar en precio justo, al consumidor le va a llegar en precio justo. Vamos a eliminar la anarquía del mercado que aumenta los precios de forma indiscriminada. Se van a bajar los precios, se van a subir los salarios y eso va a dar poder adquisitivo a la población para consumir lo que hoy le es negado. ¿Negado por qué? Porque los salarios son bajos y la anarquía de los precios son extraordinariamente altos. ¿Cómo lo haría, señor Méndez? ¿Va a cambiar las leyes para poder garantizar esos precios que usted dice mantenerlos bajos? ¿Cómo regularlos? ¿Mantendría lo que tiene ahora el gobierno con el control de precios, señor Méndez? Eso no sirve, tiene que ser de forma general. Los alimentos, los productos necesarios para la reproducción humana van a buscar precios justos. Aquí los precios se suben para garantizar algo insaciable de quienes se benefician, la extraordinaria ganancia costilla del pueblo. Por eso se van a bajar los precios y se van a congelar. Usted dice si el mecanismo es legal. El mecanismo va a ser legal, por supuesto que sí, pero también va a ser constitucional. Es decir, debe haber un mercado de precio justo para el productor y de precio justo para el consumidor. Basta la anarquía del mercado. Es importante decirle al pueblo panameño que los representantes de los partidos políticos aquí son los responsables de la quiebra del agro.